ay 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 cómo están la cuarentena sigue adelante la cuarentena everyday todos los días en cuarentena hola hola miren chicas yo me lavo bien las manos y preparo mi desayuno aquí le llaman a estos pancitos ven miren vienen así yo lo que hago es los abro y luego a la tostadora son muy ricos para mantenerlos bien varios días los ponemos en el freezer arriba en la congeladora y ustedes que hicieron hoy día que cocinaron bueno mucha gente me está preguntando muchas amigas cómo hacer para unirse o suscribirse al canal en youtube ustedes me buscan y me encuentran como lily gonzález pérez que es mi nombre completo y luego tienen que dar like al vídeo compartirlo comentarlo y muy importante suscribirse porque si no se suscriben no pueden ver los vídeos ok chicos así es que el día de hoy hice una rica omelette o tortillas en perú de atún y para luego voy a hacer unas ricas cachangas que me antoje ok bueno yo solamente quería hacerles un vídeo cortito para decirles cómo suscribirse al canal en youtube besos y sigan adelante unidos en cuarentena